de los antioqueños en presencia de las autoridades. Iniciamos el sorteo número 11.912 de hoy, 14 de junio de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Ghana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3.000 pesos tu superchance o realizar recargas desde 7.000 pesos. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000 pesos. Así de fácil. El número ganador es el 6228. Repito, el número ganador es el 6228. Felicitaciones a los ganadores. Nos vemos mañana en nuestros próximos sorteos. ¡Feliz noche!